¿Qué es el proyecto de Tener Fleita? Se resolverán las alegaciones que sean oportunas y se meterá en contratación en el mes de julio. Pongamos que cuatro, cinco o seis meses para contratar e inicio de obra 2019 o finales de 2018 o 2019, por ahí irá, dependiendo de ello. Si pasamos a la primera propuesta... ¿La primera? O sea, la 1. La primera de todas. Sí. No, la 1, la 1. La que sale el mapa inicial. La que estaba la primera. Esta. Vale, si os fijáis, esa línea roja habla de las dos únicas viales que hoy son vías interurbanas en la ciudad y que, por tanto, esto tiene que ver con la avenida Cataluña, que es la zona que vamos a hacer, y ahora Tener Fleita. Con estos dos viales se acabarán las vías interurbanas dentro de la ciudad y eso supone como un hito de la presencia de fomento, más allá de terrenos ferroviarios, dentro de la ciudad y por eso os lo ponía. ¿Pasa la siguiente diapositiva? Si veis, el proyecto de Tener Fleita tiene dos partes, una que hizo en su momento ADIF y otra que hizo GIF. Por tanto, es un proyecto un poco más complejo porque tiene dos secciones diferentes. Es decir, hay un trozo de la parte soterrada que es más estrecha que otra. La parte blanca es más amplia que la parte más oscura. Todo es el soterramiento de ADIF, pero sin embargo tiene, digamos, un escalón, tiene una parte más elevada y otra más abajo y además tiene una sección diferente. Eso es importante para lo que luego os voy a contar. ¿Sigue? Adelante. Esto es la visión de lo que sería. Esta es la primera parte que os digo, que es un poquito más estrecha y la otra del fondo, que es un poquito más ancha. Eso lo que nos va a obligar es al lado derecho de donde estáis viendo, a ese lado, a rellenar con un poco de tierra para poder mantener la misma sección desde el inicio del tercer, digamos, hasta el cuarto cinturón, desde el inicio de la prolongación de Teno Fleta hasta el cuarto cinturón. Y hay un pequeño relleno de tierra. ¿Sigue adelante? Esta es la, bueno, sistema general, como estaba contemplado en el plan general. Y este es el proyecto inicial del que se hablaba, de los 11 millones de euros con grandes movimientos de tierras, en lo que lo fundamental va a estar previsto. La sección no va a ser tan grande, pero si bien, digamos que las diferencias son, bueno, las actuaciones en esa zona verde que veis son las actuaciones que se harán en la unidad de desarrollo cuando toque, pero también en la conexión con el tercer cinturón, veis que hay una oreja doble, que es la conexión, esa oreja doble la hemos eliminado. Primero, para simplificar, por ahora, digamos en la parte provisional, en esta parte de lo que es ese proyecto, porque lo hacía más sencillo, porque tenía, o sea, originaba menos conexiones con el tercer cinturón y porque además afectaría al campo de fútbol del fleta, es decir, para una obra provisional como la parte que estamos empleando es más que suficiente. El proyecto se quedaría como yo os digo, pasa la siguiente, la siguiente, bueno, este es el proyecto, perdón, el anterior. El proyecto veréis que va desde la prolongación de tenor fleta y conecta con un semicírculo con la Z30, ¿verdad? Le falta esa oreja de la que os decía y eso ha simplificado bastante el proyecto. Entonces, nuestra parte es rellenar, acolmatar, que son, lo tenéis allí, dos viales de salida y una de entrada, ¿vale? Lo tenéis en una de las imágenes, veréis la sección, que son acera, carril bici, dos viales de salida y uno de entrada, y esa es otra de las cosas que se planteaban. El Estado, sabéis que está redactando la obra de Camino Cabal 2, que es la conexión entre esa parte ancha y la parte un poco más estrecha, viene diferenciada, hay un paso, una especie de puente. Bueno, pues ese puente es el que tiene que hacer el Estado y, por tanto, esa conexión, que la veis allí, esa zona verde, es lo que ellos harán, que se llamará la conexión de Camino Cabal 2, que lo están haciendo, que lo están redactando el proyecto. Esto les va a costar un poco ejecutar la obra porque esa obra es una obra compleja en la cual tienen que actuar haciendo, picando en un túnel que están pasando aves por debajo y eso es una obra bastante compleja que todavía no tienen el proyecto hecho y no sé cuándo lo van a terminar. Pero nosotros podremos comenzar nuestra obra aunque la suya no esté terminada. Por tanto, otra de las cosas que yo creo que son singulares es que iniciaremos la obra antes de que Adif haga su parte, haciéndola por tramos y, por tanto, pudiendo conectarla y pudiendo ejecutarla en diferentes fases. La conexión con el tercer cinturón es esa, de la que os decía Radial y que favorecerá, bueno, por la salida y la entrada al barrio San José, en realidad toda esta parte de esa conexión sobre Tenos Fleta. Plazo de ejecución de la obra son 12 meses, desde la contratación el presupuesto de la obra son 2.200.000, 202.871 euros. Y bueno, y es otro de los, bueno, ahora mismo formalmente hemos solicitado, ahora ya que tenemos el proyecto, ya he enviado, alguna vez que me habéis preguntado alguno, pero ya Fomento ha dado el ok, lo ha dado el ok muchas veces de manera verbal, pero ahora ya con el proyecto concreto nos dará el ok a este proyecto concreto. Y en ese momento quedará ya negro sobre blanco la desafección de esa infraestructura que es ferroviaria y que nos tiene que permitir pasar una vía por encima. No, en este caso basta con que nos lo autoricen. Entonces, yo ya lo he hecho por escrito, el otro día lo firmé con el proyecto redactado y nos tiene que llegar de Madrid el ok, el sí, a la utilización del cajón, de la parte superficial con este proyecto concreto. O sea, no nos dijeron un sí en genérico, pero nos dicen un sí concreto a este proyecto. O sea, ese es el papel que nos tiene que llegar, es un sí del Estado. Pero bueno, en principio no hay problema, ellos han visto el proyecto, han colaborado en él, o sea que no hay problema para ello. Esa es la parte que yo no sé, porque no sé cuánto tiempo, sacaron la licitación, llevaron el proyecto, pero ellos llevan la dirección de esa obra y no sabemos plazos y cronogramas. Bueno, si veis, tiene un paso de peatones al lado, supone una entrada nueva y salida que va a desahogar Cesario Alierta y en realidad lo que va a hacer es dar una conexión y una salida rápida y natural a la ciudad, no solo a la zona este, no solo a Barrio de San José, que ya tenía otra, sino en general una salida directa desde el centro a la ciudad de manera rápida. ¿Y ahora no lleva un año en ese proyecto o no? No, ese es el proyecto de 11 millones de euros, el completo en el que en esa parte mucha de esa obra la tienen que hacer los propietarios privados, ¿vale? Eso a futuro, cuando todo eso se desarrolle, vengan las viviendas, etcétera, etcétera, que eso ahora mismo está bastante parado, pues primero nos tendrán que devolver la parte que nosotros hemos adelantado de este sistema general, si hay alguna conexión, y segundo ellos tendrán que hacer el ataludamiento, es decir, desde el cajón hasta donde irán las viviendas hay que hacer unos rellenos, hay que hacer una urbanización, pero todo eso vendrá cuando vengan las viviendas y cuando venga el barrio, ¿no? Pero eso es una iniciativa privada y lo que hacemos es adelantar, es decir, aquí había una tesis que es, no lo hacemos hasta que no esté el barrio, o a la vez que sea esos desarrollos se pongan en marcha, pero lo cierto es que parece que eso no tira, no son los desarrollos que no están demasiado activos, por lo tanto hemos adelantado la obra porque entendíamos que para la ciudad le venía muy bien. Sí, ese, sí, a ver, tendréis que ver cómo está ahora el camino cabal 2, no sé si hay una en la que, a ver si hay una en la que sale el camino cabal 2 como está ahora y que se vea, quizás, bueno, cómo va a quedar es ese, digamos el camino cabal 2 hoy no tiene esa sección, desde la zona verde ese acceso es el nuevo que se hace a la granja, a la granja y a la zona de la estación, y eso es un nuevo, o sea, dentro de la obra que nosotros hacemos también incluye esos accesos, ese, sí, esa es a la derecha, que hoy no es exactamente eso, es un camino que va subiendo, es decir, va a facilitar los accesos a la estación y al parque. Por cierto, que la cúpula esa de cobertura que el otro día aprobamos en gobierno va allí, va en el redondo ese del parque de la granja. ¿Sí? Luego si tenéis, o sea, ahora cuando veáis bien toda la información, si tenéis alguna duda más me preguntáis. Uy, buena pregunta. ¿Cuál es la distancia del cajón, verdad? Pues... El ancho son 16,45 y la verdad es que no lo sé, la distancia exacta. Lo consultamos y lo vemos. Porque hacemos una parte solo. No, y los movimientos de tierra, porque aquí tened en cuenta, ves al proyecto inicial, al primero que se hizo. No podía decir porque somos muy buenos gestores y entonces tal. Quiero decir, yo las estimaciones que vi era esa obra grande que es, este es la, una, dos, tres, la quinta, la quinta diapositiva. Por favor, ¿alguien? Paco, ¿puedes pasar a la quinta diapositiva? Hacia atrás. La del proyecto, no sé si es la de Olano, el proyecto inicial. La de los dibujos. Esta, vale. En todo eso lo que hace es una, toda la zona verde son obras de urbanización, la parte superior. Y luego, como la sección es más ancha, que aquí, si lo veo bien, tenía, me parece que son dos y dos carriles, pone por cada lado, tenías que hacer mucho más movimiento de tierra porque lo que tenías que hacer es salvar toda la pendiente, o sea, toda la cota diferente que hay de un sitio a otro. Eso, más los accesos, decía ese proyecto que valía ese dinero. A nosotros, el nuestro, el de los servicios ahora, cuesta exactamente eso y por ese precio lo vamos a licitar. Quiere decir que si había cosas que eran más caras, yo ya tampoco entro. Pues si no hay ninguna cosa más, me vuelvo a la comisión. ¿Qué es lo que pasa con la comisión? Sí. Que yo sepa nada. Sí, sí, pero... No, no hay ningún problema, la obra avanza normal, no tiene ningún problema, o sea, para que no me cojáis la palabra, no sé si hay algún problema pequeño o detalle, que no tengo ni idea, pero nada que se salga de la normalidad de depósitos y que actúan y que van perfectamente y que en principio la obra va conforme a plazos y la acabaremos conforme a plazos y conforme a coste. Es que era un poco como gila esto. Es que era un poco como gila esto. Gracias.